Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del coraje. Bueno, en algunas regiones o ámbitos de provincia, pueblos originarios, realmente se le conoce como muina. Quizás no lo vea en algunos diccionarios, pero nos dice claramente a qué se debe este tipo de trastornos, qué locación y qué tipo de daños va a realizar en la persona. Bueno, pues afecta el estómago claramente a la digestión y toda la función que tiene el aparato digestivo. Afecta bastante. A pesar de que no exista este tipo de descripción en algunas plataformas de atención, quizá le digan que no conocen ese tipo de trastorno. Bueno, pero para la mayoría de los mexicanos, al menos una vez en su vida han pasado por un episodio desagradable. Pues se trata de un coraje tan grande que decimos, se derrama la viris en el estómago y produce molestias, a veces muy severas. Bien, vamos a los antecedentes, ¿no? Se dice que el estómago es nuestro segundo cerebro, que incluso los intestinos están acomodados de tal forma que simulan otro cerebro. Y también por la gran cantidad de neuronas que en área abdominal se encuentran presentes. Se dice entonces que ahí está nuestro segundo cerebro. Bien, si nos apegamos a términos técnicos, el estómago está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y el nervio vago es el principal componente del sistema nervioso parasimpático. Bueno, con esto queremos hacer hincapié en que realmente una afección, una afectación emocional realmente impacta, hace eco en nuestro intestino, nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque pues al ser el estómago está controlado por el sistema nervioso autónomo, pues entonces decimos, tiene que ver con los nervios. O sea, puede ser estimulado, modificado, afectado por ciertas emociones. Entre ellas, ¿cuál? Pues el estrés, ¿no? Entonces el estómago recibe esas emociones. Sí, y lo sabemos, ¿no? Bueno, podemos deducirlo. Las emociones que a veces son placenteras, gratas. Como, por ejemplo, sintiendo mariposas, ¿verdad? Revoloteando, decimos, cuando surge, pues un enamoramiento espontáneo. Sentimos la emoción, ¿no? O bien, en otros casos, personas que nos agreden, ¿no? Nos insultan. Sentimos el estómago revuelto, ¿no? Sí, con ganas de vomitar. A veces lo hacemos, no lo podemos contener. Es tanto nuestra molestia, nuestra ira, nuestro enojo. Que decimos, se me revolvió el estómago y no me pude contener y tuve que, pues, vomitar, ¿no? Bueno, en lo que es la medicina prehispánica, que es la que nosotros estamos mostrando, a base de plantas medicinales, tiene su manera de tratarse de tipo de afecciones. ¿Por qué afecta, entonces, qué? La bilis. Nuestro comportamiento psicológico, o bien a la inversa. Alguna situación psicológica está también afectando la producción, la calidad de la bilis. Bueno, esto se produce, sabemos, principalmente si nos vamos a la fisiología, para disgregar los alimentos grasosos, ¿no? Agrega enzimas que los hacen más digeribles. Los transforma, ¿no? De tal manera que podamos tener una digestión placentera. A gusto. Sin contratiempos. Eso está bien. Pero, ¿qué pasa si de pronto hacemos un coraje fuerte, no? Bueno, pues, entonces, vamos a sentir el estómago muy revuelto, cólicos, dolores, molestias. A veces postración, ¿no? Y decimos, ¿qué? Que derramó la bilis, la persona, porque hizo un coraje, ¿qué? Entripado, ¿no? De ahí viene la palabra, hacer un coraje entripado. Sí, porque principalmente en el sistema digestivo, en las tripas, vamos a sentir el cólico tan fuerte, el anudamiento, el espasmo, el jaloneo. Puede ser un coraje fuerte. Decimos sin desquita. Pues sí, hay personas que dicen, tuve que tragarme mi coraje. Y seguimos hablando del sistema digestivo, ¿no? Se tragó su coraje. O sea, la vesícula bilia, por esa emoción de disgusto y de afectación, lanzó más bilis, produjo más bilis. Y decimos, me hierve en el estómago. O decimos, me hierve el buche. Todo esto tiene que ver con la forma en que estamos interpretando los padecimientos que definitivamente no nos encontramos en la nomenclatura médica y por lo tanto tenemos que ir a este tipo de soluciones donde sí se consideraba esto como una afectación que tenía que atenderse adecuadamente. Había su manera. Había su modo. Y se resolvía. ¿Qué pasa hoy en día? Que al no haber ese tipo de enseñanzas, de conocimiento fresco, ¿no? Muchas personas, pues, no reciben atención. Porque después de un coraje, si usted va para que le atiendan, seguramente lo regresan a su casa. En cambio, la vecina tradicional se le tiene que atender porque de lo contrario le va a causar mucha afectación. Se sabe, ¿no? La muina. Así se le llama. La muina es provocada, para nosotros así lo entendemos, por experiencias emotivas, claro, desagradables. No es solamente decir que la persona, pues, tiene muina. Como diciendo que tiene enojo. No. Es una serie de condiciones fisiológicas, y así se llama muina, que lo están alterando, que lo están molestando. Después de haber sido, no sé, agredido, o sea, lo molestaron, lo hicieron enojar, lo alteraron. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puede durar bastantes días así. Y, claro, puede afectarle. Bien, vamos a hacer una recopilación de hechos, ¿no? Como se dice. En algún momento de nuestras vidas, claro, hemos hecho algún coraje, algún arranque de ira. Ese suele ocurrir cuando nos hacen enojar demasiado. Bueno, una que otra rabieta, de vez en cuando, no hace daño a nadie. Hacer corajes de forma constante, si puede afectar negativamente nuestra salud. Y esto también lo dicen los expertos, ¿eh? Los corajes constantes son resultado de emociones encontradas que van a repercutir en nuestra salud integral. Y va a provocar síntomas, claro. Pueden ir desde dolores de cabeza, cuidado, ¿eh? Hasta posibles infartos. Lo hemos escuchado, ¿no? Se infartó después de un tremendo disgusto. Siendo real, ¿eh? A veces nos consta. Entonces habrá que cuidarse. El enojo y el mal humor constante repercute directamente incluso en el entorno familiar, en el entorno social, en la relación con las amistades y en la vida laboral. ¿Cuántas personas no echan por la borda su carrera en un enojo? Se disgustan. Incluso llegan a heredirse con las manos. O bien renuncian, hacen berrinche. Bueno, se descompone toda su vida profesional y laboral cuando hay un enojo. Nada lo detiene, nada lo frena. Es muy explosiva ya la persona. Llega el momento en que, pues, la tolerancia de sus cercanos ya se agotó y, por lo tanto, lo eliminan, ¿no? O permiten que se vaya, qué sé yo. Entonces, hay mucha repercusión cuando uno hace corajes, cuando uno hace corajes frecuentes. ¿Saben qué? Es que al enojarse ocurren una serie de cambios en mi cerebro que afectan a los neurotransmisores. Acuérdense que los neurotransmisores son sustancias que equilibran el organismo. Entonces, pues, si las estoy afectando, estoy afectando los neurotransmisores, pues me desequilibro y me pueden ocurrir varios daños. Vamos a mencionar algunos. En el corazón, por ejemplo, los enojos que pueden provocar. Sin duda, aumento del ritmo cardíaco. Aumento de la presión arterial también. Aumento, por lo tanto, de mi flujo sanguíneo. Se va a producir una vasodilatación. Falta que aguanten mis venas y arterias la vasodilatación que está provocada y que puede durar un buen rato, un buen tiempo. Me voy a sentir muy agitado. La taquicardia, ¿no?, que es el desorden en las frecuencias de los latidos, pues afecta. Y bueno, a las personas muy sensibles, muy susceptibles, les puede ocasionar un infarto. Morir de un coraje. Bueno, para eso estamos, ¿no?, para ir resolviendo, para ir atendiendo y para ir conociendo, pues que no hay que rebasar los límites. Algunas personas se enojan continuamente. Se les nota incluso en la piel, ¿no? Se les enrojece. Tienen aparición de manchas. Sienten mucha comezón. Se ponen amarillentos, se ponen cenizos, se ponen cianóticos. Se hace nota en la piel, se nota en su aspecto. En su presencia podemos decir, eso es muy enojón. Bueno, vamos a buscar algunos tips para controlar el enojo. Miren, porque las personas que padecen de diabetes, no sé si han escuchado, ¿no? Pero, pues, se dice cuando ven que la persona es muy enojona, muy molesta, muy irritable, muy inconforme, pues tiene el carácter de la diabetes. Hay que tener paciencia, tolerancia con la persona. Es un carácter diabético, es un carácter de la diabetes. Les cambia, pues, el carácter. Aparte, los corajes ocasionan que tengan una mayor, que tengan un mayor descontrol en su azúcar. Sí, se descontrola más. Y cuando tenemos descontrol de la glucosa en sangre, pues va a haber daño, ¿no? Daño renal, incluso daño gástrico, ya lo sabemos. Y también, pues, daño en todos los tejidos y órganos, por lo mismo, ¿no? Ahora bien, hay incluso personas que tienen mal humor crónico, o sea, con respeto, ¿no? Aquellas que viven enojadas, o sea, ya están así. Pues, ese tipo de personas habrá que ser prudente con ellas, porque tienen a tener un riesgo más elevado de desarrollar diabetes, presentar alteraciones en la presión arterial, sufrir dolores de cabeza o migraña constantemente. Hay que estar alertas, ¿no? A los signos, a las alarmas, ¿no? Para desactivar, cuando así sea que uno se espuye enojón, pues puede dañarse, ¿no? Sí, ya vimos, incluso puede infartarse. cuando uno tiene un mal humor constante, cuando es irritable, agresivo, cuando se enoja uno por cualquier cosa, ¿no? A veces decimos en tono de sarcasmo, ¿no? Se enoja cuando lo saludan y cuando no lo saludan también se enoja. Sí, lo tomamos a la broma, pero no, si es realmente una actitud que toma una persona malhumorada. Bueno, pero podemos atenderlo, claro, cuídense que en esta plataforma de atención, la medicina tradicional, eso de la persona enojada o que tuvo un coraje muy fuerte, se toma muy en serio, porque ya vimos las consecuencias, entonces, vamos a trabajar sobre las plantas que nos van a facilitar esa tarea, ¿no? De desactivar un enojo que a veces la persona lleva años, decenios que sigue enojada con alguien, con una situación, con un evento, pues ya, dejarla atrás, ¿no? Utilizando nuestras plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a buscar exactamente cómo atender cuando la persona es irritable. Bueno, hay que describir que la irritabilidad quizás no nos quede claro, es un estado emocional, volvemos al punto, ¿no? Son situaciones emocionales, entonces, ocurren en la psique, ocurren en la mente, es un estado emocional, irritabilidad, en que una persona tiene un temperamento explosivo, se molesta o enoja fácilmente, como resultado, ¿no? Las cosas pequeñas pueden conducir a reacciones hostiles, o sea, es fácil que le grite a la familia, que le grite a los amigos. Bueno, esto sucede si la persona no sabe cómo manejar sus sentimientos o si la persona también está estresada. Las personas pueden sentirse tensas, nerviosas, muy sensibles o al límite, ya no aguantaron más, cuando están irritables. Si hay que describir bien a las personas, no es una crítica enfocada a nadie, más bien, así se tiene que describir para reconocer, si no reconocemos e identificamos cuando nos sucede, entonces, ¿cómo desactivamos? ¿Cómo nos atendemos? Hablemos de la ira, es una emoción, también, lo mismo, ¿no? Es una fuerte sensación de molestia, de disgusto. A veces las emociones furiosas pueden ser intensas, ¿no? Fuera del control de uno. Ahora, la ira puede propiciar actos agresivos. Cuando se enojan las personas pueden sentir tensión, o sea, también las vemos, ¿no? tan tensos de su frente, de su mandíbula, los hombros, los puños. La misma persona puede sentir que su corazón late más rápido. Decimos que se siente caliente, ¿no? O sea, agresivo, le hierve la sangre. De ahí viene la expresión, ¿no? Me hierve la sangre. Un disgusto, un enojo. Así se expresa la persona porque es lo que siente. Lo está refiriendo apropiadamente, ¿no? Y luego viene la agresión. Ese es un comportamiento que a menudo es la expresión de la ira. Pueden ser ligeramente agresivas, pero así mismo pueden ser extremadamente agresivas las personas. O puede tomar la agresión, fíjense, comentarios hirientes que dañen, que agredan. Entonces, maldiciones, insultos, gritos, actos de violencia, ¿qué más? Bueno, la agresión puede incluir otras acciones amenazantes, distintas, a causar miedo, disgusto, como lo hemos visto, ¿no? en la calle. Alguien se baja de su carro y persigue a otro conductor para intimidarlo, ¿no? Para agredirlo, para insultarlo. Bueno, hay límites, ¿no? Pero vamos ya al punto, ¿no? Que lo queremos evitar. Sobre todo los problemas físicos, ¿no? Aparte, la persona, pues, tiene un sufrimiento interno, porque, pues, digamos, ese tipo de problemas le hacen más inmanejable su vida. Y eso tenemos que arreglarlo, ¿no? Entonces, pues, hay problemas en las relaciones, todas las relaciones, ¿no? Hay efectos negativos en la salud, que es lo que nos tiene aquí, ¿no? Porque, pues, la ira puede causar frecuencia cardíaca más rápida. Y luego, el estrés, ¿no? O sea, eso de que la persona puede estar en un estado constante de alerta, o sea, muy tenso, ¿no? Pero a largo plazo puede tener efectos negativos para su salud física, incluso efectos en la salud mental, como, por ejemplo, las enfermedades del corazón y la ansiedad, son consecuencias, ¿no? Las relaciones íntimas, pues, son difíciles para la persona relacionarse porque está enojada, está irritada, ya agredió, etcétera, ¿no? Entonces, algunas parejas refieren que se sienten como si tuvieran que caminar sobre arenas movidizas, ¿no? Alrededor de la persona que constantemente está irritada, pues, también, le da estrés, conflicto, miedo. Entonces, la calidad de la relación, pues, impacta, ¿no? se puede desvanecer, se puede, pues, atrofiar, ¿no? Hasta la separación, qué sé yo. Bueno, aquí vamos a hablar de plantas, ¿no? Increíbles, poderosas, que nos resuelvan, ¿no? Y que estén disponibles y que tengan efecto terapéutico apropiado, tenemos que tonificar sistema nervioso, sistema biliar o hepatobiliar, tenemos que tonificar sistema digestivo, tenemos que buscar que el sistema inmune también permanezca apoyando, ¿no? Que esté bien fortalecido y el equilibrio y el balance que necesitamos para estar calmos, para estar a gusto, para estar tranquilos, conformes, ¿no? Bueno, una planta que tiene características es la jarilla amarilla, repito, jarilla amarilla, bueno, en blanca, por eso se dice jarilla amarilla, sus florecitas son melíferas, crece a la ribera de los arroyos, que llevan agua corriente, le gusta mucho estar en este ambiente, ¿no? Porque, pues, crece sobre material arenoso, de ahí toma muchas sustancias, por eso decimos que está para quebrar piedras, piliares, siendo cierto, porque, pues, toma sus alimentos de suelo arenoso, pues, disgrega ahí, ¿verdad? Licúa, digamos, la arena, la piedrita, y de ahí toma sus minerales que requiere, es muy especial esta planta. Bueno, vamos a platicar de esta planta tan socorrida, vale la pena saber todo respecto a ella. Vamos a preguntarle a Jasmine, que está con nosotros el día de hoy, qué otro tipo de propiedades tiene esta planta que vamos a ocupar para nuestra formulación. Adelante, Jasmine, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, la jarilla amarilla es una planta que tiene propiedades depuradoras por excelencia, sobre todo cuando queremos limpiar el hígado y la vesícula biliar. Las va a limpiar completamente, sobre todo porque, como mencionabas, las alteraciones emocionales como la ira, el enojo y el coraje puede afectar directamente la función de nuestro hígado y por consecuencia también puede haber un derrame de bilis. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues una inflamación en la mucosa que puede provocarnos una gastritis instantánea. Entonces, es importante que siempre cuidemos la parte emocional, tanto la física, también que procuremos no tomar alimentos con grasas y evitar la vida pues sedentaria, ¿no? Porque esta planta justamente, la jarilla amarilla, nos va a ayudar a atender uno de los problemas que provoca un mal funcionamiento del hígado y la vesícula como son los cálculos biliares. ¿Qué son los cálculos? Pues unas acumulaciones sólidas de bilis cristalizada. Entonces, es más común que se desarrollen los cálculos en las mujeres, esto es porque pues a lo largo de nuestra vida podemos recibir terapia de reemplazo hormonal o las personas que toman pastillas anticonceptivas, eso puede provocar que se desarrollen cálculos biliares a una edad más temprana y también las personas por ejemplo que sufren de sobrepeso, pues la cantidad de colesterol que se acumula en la bilis puede llegar a que haya un mal funcionamiento de la vesícula y se llegue a formar lodo biliar. Este lodo pues en nuestra vesícula se puede ver así como una arenilla, o sea, es una bilis que se vuelve más espesa, viscosa, por eso justamente se le llaman así arenillas, porque así es como se hace, así es la textura. Entonces, cuando está la acumulación de estas arenillas biliares, pues es importante que nosotros empecemos a tratarlo ya que puede afectar nuestro metabolismo, cómo las grasas las metaboliza nuestro cuerpo, cómo las aprovecha. Entonces, si no se produce energía, pues constantemente además de tener, bueno, de no tener energía, sentirnos fatigados, pues puede provocar una inflamación estomacal, pero justamente para estos desórdenes utilizamos la jarilla amarilla, porque es un limpiador completamente natural de la vesícula biliar, es un limpiador de la congestión hepática, va a ayudar a que no haya cálculos, que no haya infección, que no haya lodo biliar y además atiende problemas digestivos, inflamación del estómago, cólico, ardor estomacal y para las mujeres pues es excelente porque además atiende desórdenes ginecológicos como la dismenorrea o la esterilidad incluso, entonces podemos aprovechar al máximo siempre esta planta jarilla amarilla, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí preparados para atenderle con gusto, le recordamos que si requiere una fórmula, claro, le elaboramos con gusto, vamos a agradecer que nos proporcione un correo electrónico para una vez elaborada enviársela de regreso pronto, rápido, para que también usted se atienda pues de manera inmediata, ¿no? No esperar más. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página, ahí usted puede tenerlas disponibles, las fórmulas que requiera, incluso puede reenviar a alguien que no tenga ninguna, que requiera alguna, que usted considere que le pueda ayudar, mándese a través de la página para que le llegue directamente a la persona que requiere su fórmula que la necesita, o bien adquiere, puede usted adquirir, ¿verdad?, su fórmula directamente en la página para que le llegue sin costo adicional, para que le llegue a su domicilio, o puede enviársela a alguien, compársela a alguien para que la utilice, alguien cercano, familiar, bueno, la página para que la visite, entonces tomamos nota, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, le recuerdo que también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel a través de Facebook, también, el ángel de tu salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienden Ixtapalapa, Ciudad de México, calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Armita, Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa, le doy el teléfono para que pide informes 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado, en Xochimilco, centro de asesoría hervoraria en Xochimilco, esta es la Ciudad de México, Xochimilco, Ciudad de México, damos la dirección del establecimiento en ese lugar, avenida Morelos, número 128, avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Coctemoc, a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal, le doy el número telefónico para que pide informes, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68, viene en el centro, en la Merced, centro de asesoría hervoraria, le doy la dirección, avenida Nillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Valbuena, cerca del metro Estación Merced, a cuadra y media, el teléfono, tomamos nota, 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79, en Ecatepec, tomamos nota, tras reciente apertura, avenida Insurgente, en San Cristóbal, centro de Ecatepec, en los Estados de México, a dos locales de Banorte, avenida Insurgente, número 8, no se le olvide, a dos locales de Banorte, y en contraesquina del Palacio Municipal, en contraesquina del Palacio Municipal, teléfono anotamos, pide informes, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, en reciente apertura, también en Soledad, le queda la mano, esto es en la Merced, centro, le doy la dirección, calle Soledad, número 81, letra D, calle Soledad, número 81, y uno, letra D, colonia Merced, centro, entre la avenida Anillo de Circunvalación, y calle Limón, queda a media cuadra, de la Iglesia de la Soledad, a media cuadra, de la Iglesia de la Soledad, le doy el número telefónico, para que pide informes, 55 91 35 92 93, otra vez, otra vez, 55 91 35 92 93, ahora en Zumpango, esto es en el Estado de México, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, tomamos nota, teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en Zumpango, centro cultural Termex, Ciudad de México, esta es Ciudad de México, avenida Coctemo, número 19, locales 45 y 46, colonia Roma, Planta Baja, entre Polo y Guaymas, centro cultural Termex, a un lado de la estación, del metro, de la estación Cuauhtémoc, ahí está el establecimiento, centro cultural Termex, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, bien, son nuestros patrocinadores, ahora pues, vamos a, elaborar la fórmula, vamos a, utilizar nuestra fórmula, para atender, un derrame, regada de bilis, también así se llama, muy nacoraje, que causa afecciones en el estómago, hay falta de apetito, hay dolor intenso de estómago, sabor amargo en la boca, color amarillento en la piel, y en la conjuntiva de los ojos, o sea, la parte blanca de los ojos, se ve amarilla, incluso hay vómito amarillo o verde, de sabor amargo, intenso, hay dolor de hígado, en algunos casos, se reporta diarrea, exceso de sueño, fatiga, nerviosismo, angustia, ando decaído, ando triste, puede aumentar el ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, agitación, taquicardia, acuérdense que personas muy susceptibles, puede ocasionar incluso, un infarto, mejor que nos cuidamos, ¿no? Bueno, entonces, las plantas que vamos a ocupar, vamos anotando cuáles son, Jarilla Amarilla, Valeriana Blanca, Guayacán Amarillo, Sésamo, Guareque, Cachalogual, nuevamente, Jarilla Amarilla, Valeriana Blanca, Guayacán Amarillo, Sésamo, Guareque, Cachalogual, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para preparar un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora vamos a hacer, la formulación con, suplementos, o sea, con cápsulas, anotamos, utilizamos, trébola amarillo, violeta de castilla, mango africano, gaba, nuevamente menciono, trébola amarillo, violeta de castilla, mango africano, gaba, de estas cápsulas, tomamos una de cada una, y las tomamos antes de cada alimento, una de cada una, y las tomamos antes de cada alimento, ahora, suplemento, o sea, adicional, se puede tomar solo, se puede tomar como coadyuvante, de la fórmula que estoy dando, es para limpiar bien la sangre, en cada coraje, nos intoxicamos, terrible, envenenamos nuestra sangre, entonces hay que depurarla, hay que limpiarla, hay que clarificarla, de esas sustancias nocivas, que se generaron con el coraje, elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo, elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo, su clave es 18-10, 18-10, tomamos un vasito dosificador a levantarnos, y otro vasito dosificador antes de acostarnos, dos veces al día, un vasito dosificador a levantarnos, otro más antes de acostarnos, diariamente, ya está la fórmula completa, vamos al cuarto y regresamos. Bien, vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica, vamos a contestar su llamada, vamos a elaborar sus fórmulas, así es de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Marta González. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Sí, doctor. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Ah, miren, es que me detectaron. Sí, te escucho, ¿eh? Virus del papiloma humano. ¿Papiloma? Virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano, ¿qué más? Sí, pero también, bueno, ¿me haces atrás? Sí. He tenido muchas alteraciones en mi periodo. Sí. Me duele mucho lo que es mi vientre, pero sobre todo más de mi lado derecho. Y cuando cargo cosas pesadas... Sí. ...casi enseguida, es como si comenzara mi periodo, como tres días café, y ya luego comienza lo que es rojo. Sí. Y aparte de un flujo transparente. Sí, ¿qué más? Aparte me zumba, me zumba mucho con todo, hasta cuando yo hablo, lo que es mi oído izquierdo. Zumba al oído izquierdo. ¿Qué más? Bueno, por esto nada más eso, doctor. Bueno, ¿qué no tienes? Y lo conocí lo que es ahorita, es dolor y... Dolor, inflamación. Y como puntadas, en lo que es en matriz. Sí, en el bajo vientre. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿qué edad tienes? 40 años. ¿Cuánto pesas? 55. 55. ¿Tu estatura? 1'52". Bien, no te preocupes, no te mortifiques. Vamos a solucionarlo. Vamos a utilizar nuestras plantas. Entonces, utilizamos lo siguiente, vamos tomando nota. Utilizamos té chichimeca. Sería la primera planta. ¿Cuál es un compuesto realmente? Y ahora, seguimos eligiendo. Utilizamos también, veamos, cardamomo, también. Utilizamos, costomate. Utilizamos palo santo. cola de zorra, cola de zorra también. Albacca. Entonces, fue así, té chichimeca, cardamomo, costomate, palo santo, cola de zorra, albahca. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Preparamos, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de arbor. Cocimiento para tomar. Como agua de uso. También para hacer lavados vaginales. Dos veces al día. Los lavados vaginales. Y el té, pues como agua de uso. Bueno, es el mismo, ¿Qué hace? Hacer por separado. Preparar. ¿Verdad? Para tomar. Preparar otro recipiente, para lavados vaginales, dos veces al día. Bien, entonces, ahora, ¿qué suplementos? Vamos a utilizar. Linaza con omega 3, y vitamina C. Esa es en una sola cápsula. Utilizamos también, ajo, viene en cápsula, el ajo. Utilizamos también, betacaroteno con vitamina A. EPA con vitamina E. Ya tenemos una fórmula. Primera cápsula, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Luego, cápsula de ajo. Luego, betacaroteno con vitamina A. EPA con vitamina E. Una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Tengo inicio de glaucoma. Porque el ojo me llora mucho. Inicio. Me hace un lagrimal medio viscoso. Y veo un pañado. El ojo derecho. ¿Qué más tienes? ¿Eres diabético? Dígame. ¿Eres diabético? No, no tengo. No soy diabético, ni hipertenso, ni tengo. Nada de eso. No tengo nada de eso. Aparte de la incomodidad de que lo comen, el ojo, ¿qué más tienes? La prostatitis que tengo. Me estoy tratando la prostatitis con tamsolucina. ¿Qué más? Ese es mi problema nada más. Lo del ojo y la prostatitis que me la estoy tratando. Bueno, ¿qué edad tienes? 74. ¿Cuánto pesas? 68. 68 kilos. ¿Tu estatura? Uno, es uno 70. Bueno, vamos a hacer entonces el tratamiento. Vamos a buscar qué plantas son las apropiadas para ti. Bien, vamos anotando entonces. Utilizamos cholla, raíz de indio, utilizamos sidro, tequicapú también, alucema, chauracomún. Menciono otra vez. Cholla, raíz de indio, sidro, tequicapú, alucema, chauracomún. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. se toma como agua de uso. Ahora, suplementos, lo siguiente, crisantelo, espinoalbar, bechú, 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 ni morinda. Menciono de nuevo, crisantelo, espinoalbar, bechú, no, ni morinda. Bueno, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias también a Jazmín Rodríguez. Gracias por su participación. Un gusto, Rodrigo. Bien, me despido con una frase de Paolo Bondi. Todo es una oportunidad para crecer o un obstáculo que evita que crezcas. Eres tú quien lo decide. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.